Oye, nada más te brincaste una pequeña nota que me llamó la atención. Fíjate lo que hace el mercado de la marihuana legal en los Estados Unidos. Está generando 25 mil millones de dólares en ventas. 25 mil millones de dólares. La legal. La legal. Y Arizona, no hace malos que eso. O sea, ahorita le vamos a dar a conocer los datos de Arizona. Venta de marihuana legal, o sea. Oye, pero además, los que no estamos acostumbrados a este tema así de una forma tan clara o tan abierta, vas allá en el otro lado, vas en tiendas así, que vas sobre el boulevard, vas en algún lugar, y se venta del cannabis y te la venden en el formato que tú quieras. La otra vez que fuimos a ver el observatorio que tienen, un observatorio donde se ven los astros en una cúpula ahí en la universidad, en la Universidad de Arizona, en Tucson. Ajá. Este, entramos y me acordé mis tiempos universitarios. Era un quemadero de petate, carros, los jardines. Le estaban pegando con singular alegría. Machín. O sea, aunque no quieras, lo que le llaman el hornazo. El hornazo ahí. No, no, no. Dije, qué bárbaro. Me acordé de la universidad, de donde salieron algunos vectores. 25 mil millones de dólares de forma abierta y clara y transparente y legal y pagando impuestos. Es más, te facturan. Aquí en México yo creo que se maneja muchísimo más de eso. Y, bueno, ya saben dónde queda el dinero. Bueno, ya sabemos. Aquí en México. Aquí en México. Aquí en México.